Bueno señoras y señores, fue empate entre el conjunto deportivo independiente Medellín y el cuadro atlético Junior 0x0. Vamos a resaltar lo positivo de este compromiso para el hincha de Curramba. Primero Junior sumó en condición de visitante. Segundo, no recibió gol. Pero vienen cosas que seguramente a usted no le van a gustar, pero hay que decir. Hoy Junior tuvo un partido flojísimo. Los hombres de arriba no la están metiendo y cuando los delanteros carecen de gol, es complicado que el equipo muestre un buen panorama. Martínez Borja brilla por su ausencia. Segundo partido y segundo partido donde no puede marcar. Ahora, yo me pongo a ver a Junior y digo, bueno, había mejorado un poco ante Libertad, en condición de visitante se había ganado. Ante el conjunto de Envigado se había ganado y hoy ante Medellín se empata en condición de visitante. Es cierto, son tres resultados positivos y en los últimos tres partidos Junior no ha recibido gol. Tenga eso en cuenta. Pero la verdad es que el fútbol colectivo de Junior es muy pobre. Incursiones individuales de inestrosa y desambuesa y pare de contar y por ahí un rebote, una pelota quieta y tratan de buscarlo de arriba. Pero hoy vi un Junior carente de imaginación, carente de un jugador que moviera el torniquete, que dijera vamos adelante y por eso no se consiguen tres puntos. Porque hoy Junior hizo muy poquito por el partido. Adelante lo de Cariaco, lo de Cristian Martínez Borja y la improvisación sobre el costado derecho de Marlon Piedradita que está como extremo. La verdad, muy poquito y muy bajito. Calificación 5.9 para Cariaco, 6.1 para Borja y 5.9 para Marlon Piedradita sobre 10. Es una calificación bajita, señores. Muy bajita teniendo en cuenta que por lo general se califica sobre cuatro puntos. Entonces, Junior tendrá que cambiar esta mentalidad. Tendrá que recuperar puntos en condición de local y hacerse fuerte en su patio. Porque la verdad es que el hincha de Barranquilla está con un sinsabor de ver el rendimiento de este Junior. Yo miraba las estadísticas del día de hoy y Junior tuvo una gran oportunidad y pare de contar. Vladimir, por poco la mete, cambiendo estrelluna en el palo y sobre el final, Buletich, que no alcanzó a llegar a una pelota cruzada de Vladimir, pudo haber marcado. Se salvó por un momento bastante el conjunto de Curramba y en mi concepto la saca barata. No le han marcado gol, eso es positivo. Hay que corregir, se sumó. Pero la verdad es que el panorama no pinta para nada bien con Amaranto Perea porque al Junior no se le ve una idea de juego y porque Junior carece de un jugador que mueva el torniquete, cosa que hacía Teófilo Gutiérrez. Ya Teófilo no está y el equipo va a tener que buscar otro tipo de variables. Hincha de Curramba, hágame saber usted en los comentarios cómo le pareció este empate de Junior 0x0, empate sin sabor. Y cree usted que el profesor Luis Amaranto Perea, dado el caso de que Junior la próxima fecha no consigue un resultado positivo, debe abandonar el club porque se habla de eso. En Barranquilla la gente no quiere más a Amaranto. Por eso le hago la pregunta. No siendo mal le digo, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Fue Empate del Tiburón.